Om Shanti, bienvenidos a nuestras sesiones de Brahma Kumaris en Miami. Hoy vamos a hablar del tema, el poder del silencio. Y muchas veces pensamos que es bueno tener poder, poder sobre los demás. Generalmente pensamos, cuando pensamos en la palabra poder, generalmente pensamos en poder sobre los demás. Pero realmente el verdadero poder es un poder sobre nosotros mismos. El poder de poder crear los pensamientos que queremos, las palabras que deseamos, las acciones que queremos hacer. En vez de ser en cierta forma esclavos de nuestros rasgos de personalidad que hemos adquirido por tiempos. Y responder ante la vida sin ningún poder de cómo nosotros realmente queremos responder. Sino en cierta forma controlados por estos rasgos de personalidad, ya sea la impaciencia, la intolerancia, la crítica, lo que fuera. Entonces hoy vamos a hablar de este poder del silencio, entendiendo que el poder es un poder sobre mí misma. No un poder sobre los demás. Entonces vamos a empezar con una reflexión, una meditación para empezar. Entonces me siento en forma cómoda. Y relajo mi cuerpo. Y tomo este espacio para estar conmigo misma. Durante el día paso llena de actividades. Situaciones que resolver. Tantas cosas se me presentan durante el día, muchas veces muy inesperadas. Y muchas veces veo cómo respondo ante las situaciones, no necesariamente respondiendo, sino reaccionando. Reaccionando con mis rasgos de personalidad que he usado por mucho tiempo. Y muchos de ellos no me gustan, digamos, como por ejemplo la impaciencia. Entonces veo cómo quiero desarrollar más y más este poder sobre mí. De poder ir por la vida. Teniendo los pensamientos que quiero tener. Diciendo las palabras que quiero decir. Donde todos se benefician, empezando conmigo misma. Haciendo acciones que sean acciones de beneficio para mí, para los demás. Pero veo cómo en mi vida, no siempre, voy por la vida de esta manera. A veces digo palabras de las cuales no me siento bien de haberlas dicho. Hago acciones a veces de las cuales quisiera cambiar, a veces mis pensamientos igual. Entonces veo que quiero trabajar en desarrollar este poder en mí. Para empezar cada vez más a ser como un amo de mi mente. Un amo de mis palabras y de mis acciones. Reconociendo que en mí, al igual que en cada ser humano. Hay un gran poder espiritual. Que muchas veces no está siendo usado. Que muchas veces no reconocemos o no sabemos. Que sí que existe este gran poder espiritual en mí. En cada uno de nosotros. Y entonces al estar en este silencio, reflexiono sobre esto. Reflexiono sobre este gran poder espiritual que hay dentro de mí. Que necesito fortalecer. Que necesito nutrir. Alimentar. Usar más. Om Shanti. Om Shanti. Entonces hablando de este tema. Del poder del silencio. Vemos, como decía en la reflexión. Que muchas veces cuando pensamos en la palabra poder. Muchas veces pensamos en poder sobre los demás. Y eso es lo que el mundo en general busca a veces. Busca o piensa cuando se piensa en la palabra poder. Pero en el camino espiritual, en el camino de Brahma Kumaris, Raja Yoga. No es poder sobre los demás. No es intentar cambiar a los demás. Es el trabajo con uno mismo. El trabajo de autotransformación. El trabajo de empoderarnos cada vez más como seres espirituales que somos. Empoderarnos para así ir creando en nuestra vida lo que queremos crear. Pero para eso necesitamos poder espiritual. Porque todos en general queremos ser buenos. Todos queremos hablar palabras buenas de beneficio para el ser y para todos. Hacer acciones buenas siempre. Pero nos damos cuenta que a veces nos impacientamos. Que a veces nos molestamos. Que a veces tenemos pensamientos de desperdicio, negativos. Entonces vemos que realmente no estamos siempre en control de nuestra mente, palabras y acciones. Que en rasgos de personalidad que hemos creado a través de los tiempos, en mi caso a través de vidas también porque creo en la reencarnación. Que el alma es eterna y el alma nunca muere. El cuerpo es lo que perece. El cuerpo es el que cambiamos. Cuando un cuerpo perece tomamos otro nacimiento, un nuevo feto y seguimos con el camino eterno del alma. Entonces son hábitos que hemos creado estos rasgos de personalidad que vienen, que los hemos reforzado ya sea en esta vida y vienen muchas veces de otras vidas. Entonces son rasgos muchas veces muy fuertes de personalidad. Tanto los que son positivos como los que son negativos. Tanto los que nos dan felicidad como los que nos dan tristeza. Entonces nos damos cuenta que una cualidad del alma es el silencio. Una cualidad del alma es el silencio. Yo creo que en general a todos nos gusta el silencio. No podríamos hablar 24 horas del día. Yo creo que terminaríamos exhaustos. Necesitamos estos momentos de silencio, estos momentos de quietud, estos momentos de reflexión. Y entre más nos damos cuenta que somos seres espirituales, que somos seres espirituales, entre más reconocemos eso, más nos damos cuenta que para cada vez más conocernos a nivel espiritual, para cada vez más conectarnos más con el ser espiritual que somos, con el alma que somos, con el ser supremo, con Dios, para cada vez más tener la oportunidad de observar nuestros pensamientos, tener la oportunidad de observar nuestras palabras, de observar nuestras acciones, de vivir con más conciencia, como lo he dicho en otras charlas, de vivir con más, como este despertar espiritual. Necesitamos del silencio. El silencio es como un refugio, como un santuario, como un refugio dentro del ser que tomamos para ir hacia adentro, para estar en contacto con nuestro mundo interior. Y nuestro mundo interior son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras memorias. Todo esto es nuestro mundo interior con el cual vivimos 24 horas del día. En el mundo exterior vivimos con personas, con situaciones, con animalitos, pero eso es temporal. Pero en el mundo interior vivimos 24 horas con nosotros mismos. Entonces, este silencio, por eso el tema de hoy es el poder del silencio, porque el silencio nos da esa oportunidad de ir hacia nuestra quietud, de ir hacia nuestro centro, como quien dice, como el ojo de un huracán, de ir hacia nuestro centro, hacia nuestro interior, y poder conectarnos con el, recordarnos quién somos, recordar toda la belleza espiritual que es parte inata de nuestro ser, como el amor, como la paz, como la fortaleza, como la pureza, la felicidad, todo esto, y conectarnos con Dios. Dios siendo la fuente de todo el poder que yo puedo tomar. Dios siendo la fuente de todas las cualidades, todas las virtudes, que al yo conectarme con este ser supremo, con Dios, es como rayos y rayos de esta fortaleza, de este poder, de su amor, de su paz. Y entonces es muy importante empezar a crear el hábito, empezar a crear el hábito de ir hacia adentro, de ir hacia mi interior, en cualquier situación que afrontemos, que se nos presenten, y situaciones, digamos, retadoras, que se están viviendo mucho hoy día, pero se han vivido por mucho tiempo en la humanidad, muchas décadas, pero cada vez más, como vemos, las circunstancias se intensifican más en cuanto siendo muy retadoras. crear este hábito de no reaccionar inmediatamente, de no hablar inmediatamente, de no actuar inmediatamente, sino crear el hábito. Puede ser de un momento de ir hacia adentro, de conectarme, de conectarme, de centrarme, y después responder. Después responder, porque si lo hacemos y empezamos a crear este hábito, empezamos a crear lo que llamamos el poder del silencio. El poder es cuando yo tengo el poder de usarlo en el momento que yo quiera. En vez de ser un esclavo de las circunstancias, de las personas, de reaccionar ante lo que los demás dicen, sin yo tener este poder sobre mí ni de decidir cómo responder, pero reacciono impulsivamente. No empiezo a acumular poder. A través del silencio, a través de usar el silencio y crear este hábito de ir hacia adentro, de conectarme, de conectarme, de sentarme en silencio, a reflexionar, a conectarme con Dios, a hablar con Dios de la situación que esté viviendo. Hace poco viví una situación muy fuerte, hace unos días, y realmente me sacudió bastante. Y yo tengo un cuartito de meditación, le digo el que lo llamo el cuartito de Dios. Y cuando llegué a la casa, inmediatamente me fui para mi cuartito de meditación, mi cuartito de Dios, del Ser Supremo. Y me quedé ahí sentada, sin pensar nada, porque estaba realmente un poco sacudida de lo que había pasado. Me ha faltado bastante este poder espiritual interno para no ser afectado. Y me quedé sentada ahí, pensando en Dios, hablando con Dios, ni realmente ni hablando, pensando en Dios, sintiendo la compañía de Dios, sintiendo su amor, sintiendo su poder. Y realmente, cuando salí de ese cuartito, salí transformada, salí muy estable, salí muy llena de fortaleza interior, muy, muy llena de fortaleza interior, muy llena de paz. Y la situación fue como como que la dejé un poco, la dejé, o sea, todo eso que me afectó en ese momento, como que lo dejé, lo dejé, y realmente me dejó de afectar bastante. No digo 100%, pero bastante, yo diría que un 90%. entonces el poder del silencio es una herramienta en el camino espiritual, y todos somos seres espirituales. Es una herramienta que realmente es muy, muy necesaria, que la empecemos a usar más, que la empecemos a disfrutar más, porque es ese hábito de ir hacia adentro. Podemos estar en medio de una reunión, en medio de mucho ruido, en medio de mucho movimiento, pero podemos crear este hábito de ir hacia adentro y conectarme con mi quietud interior, conectarme con Dios, conectarme con quien soy yo, el alma, y poder observar las situaciones como un observador desapegado. Es más, esa noche cuando estaba en mi cuartito del Ser Supremo de Dios, en mi cuartito de meditación, lo que sentía era eso, lo que sentía era como ese mensaje, ser un observador desapegado lleno de amor, ser un observador desapegado lleno de amor. Y eso era lo que sentía, y además este amor de Dios, esta paz de Dios, esta fortaleza de Dios. Entonces realmente les recomiendo utilizar esta cualidad innata del ser, cualidad innata del alma, de ser el silencio, de disfrutar del silencio, de disfrutar de este mundo interior. Y entre más, como decía anteriormente, entre más lo voy disfrutando, entre más lo voy practicando, más voy creando este poder interior, este poder interior, que entonces me va a ser útil en cualquier momento, porque sabré qué hacer, sea la situación que se presente, o en cualquier, y si no hay situaciones, igual, empiezo a crear el hábito, la costumbre, de disfrutar de esto. Entonces puedo estar en una reunión, que estoy, que donde no tengo, donde puedo tomar esos espacios para mí, puedo estar en fila, en algún lugar, esperando que me atiendan, puedo estar en el aeropuerto, esperando que llegue el avión, o puedo ir en el avión, o lo que fuera, o en el mismo carro, o lo que fuera. Y estoy creando, estoy creando el hábito, de no estar tanto externo, fijándome en todo lo que está afuera pasando, aunque así tengo que ir atenta, en lo que, tengo que estar atenta en lo externo, pero, pero esa no es mi atención, mi atención es en este mundo interior. Y así voy creando este poder interior, que realmente es muy, muy necesario, cada día es más necesario, cada día nos va a, ayudar a ir por la vida con más fortaleza, con más paz, con más ecuanimidad, con más sabiduría, sobre todo paz, paz, que es lo que más necesitamos, cada vez más me va a ayudar a fortalecer mi relación con Dios, cada vez más me va a ayudar a fortalecer mi relación con, con mi verdadero ser espiritual que soy. Entonces vamos a hacer un momentito de silencio, un momentito de reflexión, un momentito de exploración de nosotros mismos, y me siento en forma cómoda, disfrutando de este momento de quietud, recordándome de lo bello y valioso que es tomar estos momentos para mí, sentarme con tranquilidad, recordarme del ser espiritual que soy, disfrutar de estar en quietud, ya sea que ponga música de fondo como ahora lo estamos haciendo, o ya sea que simplemente tenga silencio, y ya sea que sienta simplemente el amor de Dios, la paz de Dios, la compañía de Dios, o usa el tiempo para conversar con Él, tener una dulce conversación con Él, digo Él, pero realmente en Brahma Kumaris entendemos que Dios es el Ser Supremo, el alma suprema, no es femenino ni masculino, como yo el alma, en un cuerpo femenino ahora, pero el alma también, no es femenino ni masculino, entonces me siento a disfrutar de su compañía, de su presencia, de su amor, sabiendo que puedo hacer esto en cualquier momento, ya sea que tenga la oportunidad, ya sea que tenga la oportunidad, de sentarme en estos ratitos de quietud, de silencio, o ya sea que lo incorporo en mis actividades, simplemente traigo mi atención a mi interior, a mi conciencia espiritual, y disfruto de todo, en ese espacio de quietud, y entre más agüesto, más voy acumulando poder, porque el silencio me llena de poder espiritual, poder sobre mí misma, el silencio me empodera, el silencio usado en el recuerdo de Dios, en el recuerdo de quien soy yo como ser espiritual, el silencio usado en reflexionar sobre mi vida, me empodera, que sigan disfrutando de su poder espiritual, que sigan acumulándolo, que sigan disfrutando de los ratitos de silencio, de quietud, en su camino espiritual, que sigan disfrutando de las charlas que ofrecemos en Brahma Comaris de Miami, que es tan importante, y que son tan importantes y enriquecedoras, que sigan disfrutando de su tiempo para ustedes mismos en su camino espiritual, tiempo para ustedes, para fortalecerse, enriquecerse, empoderarse, y así ser más fácil ir por la vida con más paz, con más alegría, con más ecuanimidad, disfrutando más de todo, porque todo es de acuerdo a mi conciencia, todo es de acuerdo a mi actitud, todo es de acuerdo a mis pensamientos, todo es de acuerdo a mi mundo interior, la realidad afuera muchas veces es un reflejo de mi realidad interior, bueno, Om Shanti